¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a llevar a visitar el Torcal y la Catedral de Antequera. Estoy con mi amigo Emiliano, el de la Transpirenaica, el que se coge un barco desde Roma y se planta en Barcelona para recorrer España con una Triumph Tiger de 1999. Sí, ese loco de las motos que siempre está dispuesto a acompañarme en mis rutas más largas. El vídeo de hoy fue grabado el pasado mes de octubre de 2022, cuando Emiliano vino desde Italia para acompañarme en la Ruta de los Picos de Europa, ruta que tuve que abortar por un problema familiar cuando mi amigo ya había llegado a España. Aún así, él bajó desde Barcelona a Málaga y pudimos rodar junto durante un par de días. Grabamos la Ruta de la Cabra y los montes de Málaga, que si no habéis visto os pongo aquí arriba el enlace. Y ahora os voy a poner lo que grabamos en el Torcal de Antequera y por Antequera ciudad. Bueno amigos, estoy aquí con el compañero de la Transpirinánica, Millano, Italiano Putero, Italiano Putero y Italiano Putero. Tienes canal no? No. No? No tengo canal. Y por qué será que no tiene canal? Que soy... Putero? No sabe hacer videos. No sabe hacer videos. No. Entonces me lo deja todo a mi. Tengo Luka. Te va a hacer todo. Bueno, vamos a ir, vamos a ir al Torcal de Antequera. Vamos a coger una carreterita por aquí y nos vamos al Torcal. El Torcal de Antequera es famoso por sus formaciones rocosas kársicas. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. Y como siempre se me olvida el cinturón de seguridad ¿Dónde lo tengo? Sin esto, el airbag no vale de nada Vale, por aquí Vamos hacia Villanueva de la Concesión Villanueva de la Concesión, a la derecha Que hemos empezado desde Casa Bermeja Desde una casa viniera de Casa Bermeja Esta es Casa Bermeja, pueblo de Málaga Dirección Villanueva de la Concesión Esta es una ruta clásica Que todo buen motero malagueño Tiene que haber hecho por lo menos una vez en su vida Pero si veis el canal desde Fuera de Málaga Y pasáis por aquí No lo podéis perder Y andamos No, 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 no Os葬 one, no vamos a estar Esta que ve ahí delante Esto son las cordilleras beticas Porqué son del Betis Puro Esto no la palla No lo has capito nada. Las cordilleras beticas, porque son del Betis. ¿Sabes qué tipo es el Betis? No. El equipo de Sevilla. No, no lo sabía. Y esta es Villanueva de la Concesión, y el Top Cal está ahí arriba. Este es el Top Cal de Entequera. Desde abajo no parece gran cosa, pero ya verás. Vamos a ver. Mira la casa sin terminar. Y la nueva de la construcción. Mira, mira. Mira cuántas hay. Ah, qué bella. Llevan allí desde que tengo memoria. Probablemente de la época del boom inmobiliario, de 2008. 2006, 2008. El Top Cal te va a gustar porque, aunque no es muy alto. No hay curvas guapas para hacer en moto. El entorno y las vistas. El entorno es muy peculiar. Muy peculiar. ¿Sabes esas formaciones kársicas? De roca esculpida por el agua, por varios niveles. Emiliano no me está entendiendo nada. No sé si. No sé si. No sé si. Estoy mirando el panorama. Ah. Ah. Esa... Montaña kársica. Montaña kársica. Montaña kársica. No, no. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero ¿sabes una cosa? Te lo va a decir la voz en ojo. Según la RAE, Torcal es un terreno donde hay torcas. Una torca es una depresión circular con bordes escarpados en un terreno. El Torcal de Antequera es conocido por las formas que los diversos agentes erosivos han ido modelando en sus rocas calizas. Constituyendo un destacado ejemplo de paisaje kársico. ¿Has entendido? ¿Has entendido? Sí. Vale. Obvio. ¿Ves cómo es el paisaje? ¿Qué te dice? ¿Esto paisaje? Me encanta mucho. ¿Vale, chás? ¡Beeeeh! ¡Beeeeh! ¿Quién área es más fresca? Sí. 17 grados. ¿Cuántos? 17 grados. Cuidado y dos senderos. Atención aquí que pueden venir autobuses. Una vez me encontré uno de frente. Casi me lo comía. Hombre. No es un hombre. Un hombre muy grande. Y mira, mira cómo están esculpidas las rocas. Eso es el nivel del mar. Sí. Del nivel del mar que poco a poco bajaba, bajaba, bajaba. A lo largo de millones de años. Porque el mar llegaba hasta aquí arriba. Observatorio. Está lleno de gente Sí Pero no es tan festivo Eh, porque es una atracción turística Ah, ok Madre mía Está lleno, eh No puedo pensar que va a ser aquí el fin de semana Sí, en verano Sí, en verano La formación del torcal de Antequera Se debe a un proceso que ha durado varios cientos de millones de años Cuando gran parte de Europa y Oriente Medio se encontraban sumergidos bajo el mar de Tesis Se inició un proceso de sedimentación carbonata Originada por la acumulación y depósito de esqueletos, conchas y caparazones de animales marinos en el fondo del mar Hace alrededor de 200 millones de años Como consecuencia del empuje entre las placas ibéricas al norte y la africana al sur Los sedimentos acumulados son comprimidos, deformados y fracturados Hasta emerger en un lento y continuado proceso Que aún hoy en día se mantiene Una vez emergido el relieve La acción prolongada de los agentes meteorológicos Como el agua, el hielo y el viento sobre las calizas Modeló el espectacular paisaje kárstico del torcal de Antequera Como te decía, querido Emiliano, el torcal tiene origen kárstico del torcal de Antequera Y significa que hasta aquí llegaba el mar Como veis el sitio es muy, 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 pero que muy turístico Esta es nuestra moto Mira cuántas GS Mira cuántas GS Mira cuántas bonitas GS Motos germánicas Ah, mira, tiene un rating No lees un listo escrito Ah, sí Exclusive motorcycle Motorcycle Ahora voy a pagar para ir en torno con GS A Emiliano le gustan las BMW No me gusta esta moto No te gusta esta moto No, el GS Boxer no me gusta El motor Boxer No ¿Y por qué? No sé Me parece muy, muy viejo Ahora todos los amigos con el GS Boxer me están... me quieren matar No Vengan a buscarme En Italia, perdón No A mí me gusta como moto Pero no me gusta que quede muy expuesto Hay que ponerle aquí una placa Pero oye Estaba en esta moto Y... mi moto es más alta Pero mucho más alta que esta Lo siento mucho por molestarte Pero debemos hablar de una cosa muy importante ahora ¿De comer? ¡Bravo! No debemos ir a comer No debemos ir a comer No te preocupes Sigue al amigo Luca Que él sabe dónde ir a comer una buena venta La única cosa que tengo toda la confianza del mundo con Luca Es para comer Es la única Nada de nada de nada Por la carretera, por motos No Pero por la comida Luca es mejor Venga, vámonos Vámonos a comer Esto ya tenía hambre ¿Tú qué crees que estás en Italia? Ni la una y media Pues sí Este era el Torcal Y ahora El millao dice que tiene hambre Yo no, no Porque me he comido Una tortita Tengo mucha No sé que tengo toda esa hambre Pero Si vamos más cerca de un restaurante Voy a ser más feliz Yo para ser feliz Quiero un camión ¿Cómo? ¿No estás feliz? Es que jajajaja Es loquillo Y las tortitas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tienes hambre? Yo no tengo tanta. ¿No tanta? Eso es solo para iniciar. Lo que se dice en español. Lo que se dice en el entrante. Yo no tengo hambre. Ya no voy a comer. No voy a comer. No te preocupes. No voy a ser parte. No se me puede mirar. Bueno, desde el restaurante El Molino Blanco, a la entrada de Antequera, con la barriga llena, os saludamos, el italiano mutero y el italiano putero. Y que si no, se olvide suscribirte a mi canal. Dale ahí al botoncito. Suscribir. Suscrito. Like. Adiós. Gracias. 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 Gracias.